¿Y sabéis qué? Volver otra vez a los escenarios, que vosotros apoyáis el mundo de la cultura y nosotros podamos estar aquí, es regresar allí donde solíamos gritar. Vamos a cantarla hasta quedarnos apónicos y apónicas. ¿A qué no sabes dónde he vuelto hoy? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde solíamos gritar? Sí. ¿Qué? 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 Y es que el grito siempre vuelve y con nosotros morirá Frío y breve como un verso, escrito en lengua animal Y siempre está, me unirá, me unirá Y solamente el grito no servirá Y ahora no es fácil pulsarías en puerta vertical y transversal Soy rey, doy, soy cristal, cruzado junto a ver yo El cantando de ahora es cuando tú me provocabas ahora Ya, ya está, ya iba, oh, ya iba, ya iba Ya, ya iba, oh, ya iba Por quien gritaba, no sé, tú no No preguntabas, tú nunca no ¡Bravísimo! ¡Nos vamos!